Y ahora, a los 5 minutos de este segundo tiempo, lo empata el último campeón de la Argentina, está en 1 a 1. Dos hechos que marcamos de estudiantes de La Plata en el segundo tiempo. Su tranquilidad y llevar la pelota a ras de piso. No desesperarse, no tentarse con tirársela a González por arriba y por abajo.